Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Algo sucede el fuego Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir el fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Como acabáis el colo Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto tus manos Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás llorando alaba No importa alaba Tu alabanza en el suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Mata a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Tierra baja Para los que confían Camina contigo De no se desvía Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando defiendes Es lo más Es hora de vencer Tu alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza en el suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Mata a sus ángeles Contigo luchar Él hace puertas Nadie puede cerrar Él es grabada Para los que confían Camina contigo De no se desvía Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Ninguna Cantar ya a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Oh, oh, oh Solamente yo quería decirte por si no lo sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe el amor No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Y vivo contigo Y vivo contigo Déjame decirte que Que te quiero Te quiero No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Sobre ti renuevo mi amor Llévame a la cruz Amado mío Amado mío Amércate Yo te necesito Llévame Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Amado mío Oh 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 Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. Amado mío, si te necesito, llévame a la cruz. entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué matemolizarte? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Y aunque no entienda lo que desesperarme, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Por el que atemorizarme, Dios siempre tiene el control. ¿Por el que cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. ¡Corre! Anoche llegaste tarde cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor proteger a tu vida Anoche llegaste tarde cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor proteger a tu vida Hijo mío hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor cuánto te ama el Señor aquí te espera siempre tu familia Oye qué te ha pasado no te salen palabras y cuando llega la noche te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor cuánto te ama el Señor aquí te espera siempre tu familia Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor cuánto te ama el Señor aquí te espera siempre tu familia Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés aosτεros salidas Dime qué quieres de mí no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas Y si no puedes haber una réconda ermita ses prop Dime qué quieres de mí no quiero duro ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las alas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Después de tantos años el que estemos aquí es un milagro. Después de tanto tiempo que me ames así, es un privilegio. Te propongo un trato, te presento un acuerdo, te regalo mis años envueltos en mi amor. Desde el corazón, quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero estar a tu lado, el rezo de los días que me quedan por vivir. Hemos llorado, hemos reído, hemos luchado, hemos vencido. El tiempo pasará, nuestros ojos caerán, pero este amor permanecerá. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Pegadito junto a ti. Oye, amigo mío. Oye, amigo mío. Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen trinario. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. Porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida. Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace el más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús No te quiero llenar tu alma Y hoy timeguro Gracias por ver el video. 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 Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. 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 Dios sabe. Dios sabe lo que hace. 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 Si daba el corazón desnudo, pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, Señor escóndeme en el hueco de tu corazón. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, Señor escóndeme en el hueco de tu corazón. Hoy, si no fuera por ti, en un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, con mi alma oxidada y el corazón desnudo. Pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, Señor escóndeme en el hueco de tu corazón. Oh, sí, Señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti, escóndeme, Señor. La, 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 la yo no puedo vivir sin ti, no, 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 por eso Dios, yo no puedo vivir sin ti, Señor, escóndeme, en el hueco de tu corazón, escóndeme, 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 en el hueco de tu corazón, escóndeme, 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 en el hueco de tu corazón. Escuche la voz, que viene del cielo, escuche la voz, que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz, que viene del cielo, escuche la voz, que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza, hoy le dejo ver al mundo, mi manera de ser, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer, escuche la voz, que viene del cielo, escuche la voz, que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando, no hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando, si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón, podrás ver que yo no miento cuando hablo, de Dios, escuche la voz, que viene del cielo, escuche la voz, que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz, que viene del cielo, escuche la voz, que viene del cielo, es la voz de mi Señor, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Justo a tiempo, me miró, y no pude resistir, tanta gracia sobre mí, Justo a tiempo, me mostró, sobre toda imperfección, ha vencido tu amor, tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo, me miró, y no pude resistir, tanta gracia sobre mí, Justo a tiempo, me mostró, sobre toda imperfección, ha vencido tu amor, tu gracia, tu gracia es suficiente, Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Oh, 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 oh Tu habilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostienen, tú me sostienes. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí. Se sienta a mi lado, me abrazo, me va Y me dice papi, le contesto que Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Y cuando él crezca él vea en mí Tu padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle que pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda, solo no voy a poder No, 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 no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y el nodo de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen señor Es lo que Él vea en mí Señor, yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, señale Que Él pueda entender Que yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor, yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, señale Que Él pueda entender Y yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, señale Que Él pueda entender Que yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Que Él quiere ser como tú Si te preguntas Porque yo Si te preguntas Si te preguntas Porque a mí Si te preguntas Porque nací Si te preguntas Porque estamos aquí Tendrás que repetir Que nací Que nací Que nací Con una vida Con propósito Tienes vida Porque Dios te creó No fue por casualidad Ni tampoco un accidente Fue por amor Que Dios te creó Y si hoy Y si hoy estás respirando Y solo por una razón Que tú y yo Estamos en esta vida Con un propósito Antes que te formase Te pensó Y naciste Con una vida Con propósito Por eso Dios Cumplirá Su propósito en ti Alégrate Quiere un ser especial Levanta las manos Y canta conmigo Si te preguntas Porque yo Si te preguntas Porque a mí Si te preguntas Porque nací Si te preguntas Porque estamos aquí Tendrás Tendrás Que repetir Que nací Con una vida Con propósito Tienes vida Porque Dios te creó No fue por casualidad Ni tampoco un accidente Fue por amor Que Dios te creó Y si hoy estás respirando Es solo por una razón Que tú y yo Estamos en esta vida Con un propósito Nací Con una vida Con propósito Nací Con una vida Con propósito Tienes vida Porque Dios Que Dios te creó No fue por casualidad No fue por casualidad Y tampoco un accidente Fue por amor Que Dios te creó Y si hoy estás respirando Es solo por una razón Que tú y yo Estamos en esta vida Con un propósito Con un propósito La, 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 la El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó, la mujer judía que pecó, tu amor la perdonó y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver, ni al Mesías comprender, en su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó, cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Ayon Adonai, te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad Te alabaré para siempre El Shaddai Amándote, mirando al cielo Contemplaba la hermosura que hay en ti Amándote, mirando al cielo Pensaba en ti Señor, pensaba en ti En estrellas de plata, nubes de algodón Luz de media luna, el calor de tu sol La naturaleza, me habla de ti La lluvia y el viento, todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor, Jesús mi eterno amor Te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor Sin ti Dios, sin ti no, no No podría vivir En cada latido En cada suspiro Te digo te amo Espero que vuelvas por mí No hay espacio ni tiempo sin ti Solo tu presencia me llena de ti Amor 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 Es que todo es creación tuya Señor Y en el cielo Estrellas de plata Nubes de agua Nubes de algodón Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza Me habla de ti La lluvia y el bien La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor, Jesús mi eterno amor, te doy a ti, te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor, sin ti yo no puedo vivir, sin ti no, no, no podría vivir Y en cada látido, en cada suspiro, te digo te amo, amor, 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 Jesús mi eterno amor Te doy, te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor, te doy a ti mi corazón, sin ti no, no, no podría vivir En cada látido, en cada suspiro, te digo te amo, te digo te amo, te amo Te digo te amo, te amo, y te digo y te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video. 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 Y esta historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo. Gracias por ver el video. 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 No. 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 No temerá mi corazón Confiaré en mí, Señor Confiaré, confiaré No temeré No temeré No temeré Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma desea tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí, Señor Y que tu unción Me pueda transformar Úngeme Señor Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úngeme 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 Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Amor Úngeme Señor Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Lo que estás haciendo en mí Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendito cuando te trajo a mi vida ¡Qué paz! Que paz inmensa Tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Ya no existen temores Y 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 no existen temores Eres los mat paraguay par No, 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 no Ser querido es una canción de fe, de esperanza, y de fuerza nueva es No me digas adiós, sino hasta luego Dios determinó que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, sino hasta luego Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, sino hasta luego No te preocupes más por mí, porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós, sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo, lo que tenga que alejar Tal vez será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego Dios, Dios determinó que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós, sino hasta luego No me digas adiós, sino hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy, espero por ti No me digas adiós, si hasta luego No tengas miedo de morir, no tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será, por solo un momento Porque yo, estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, si hasta luego No tengas miedo de morir, no tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será, por solo un momento Porque yo, estaré esperándote en el cielo Porque yo, estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos, en un lugar de amor Hoy en el cielo No me digas adiós, si no, hasta luego No me digas adiós Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Qué triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor, siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas, Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal No me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas, Padre bueno Alegra mi vida, Señor Contigo seguro estoy De noche y de día Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida, Señor Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo la sombra de sus alas Yo amo la sombra de sus alas Y no amo la sombra de sus alas Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien Alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo la sombra de sus alas Y no amo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mi Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, no estoy solo porque, Dios cuida de mí, Dios se, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.